como está charlie que lo que estaba perdido pero tú sabes estaba fuera de sintonía por ahora estamos puestos un charado ahí para esto sorpresa que estaba aquí cada preso que está moviendo bien se presentó malos puntos y estoy aquí hoy porque quiero presentar un tema donde yo me hago pasar por el dinero si el dinero hablar es un tema social quiero que la gente le llegue también parece parece derecha a nivel de la música no el vía americano ya que lo solo tú me entiendes entonces yo lo estoy usando promocionalmente porque el beat le da como otro toque y más con ese mensaje que yo estoy que yo estoy tirando positivo es social donde yo me hago pasar por el dinero es un músico original y creo que como casi pueda recibir tu rollo de todo eso no 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 yo tengo ya ese tema ahora mismo se está grabando con pista original exactamente pero está bien así que si que le daba las saludo para los tigres un chara otra vez para esto sorpresa cada peso que hace el dominicano charlie valen 100% urbano por la cámara ya tú sabes toda la gente que están allá afuera oyendo ahora mismo fue en forma de arte musical posible pero en el mixtape la revelación de revés que por ahí bien pronto muchas gracias seguimos 100% urbano